Aunque los conservadores se burlen, dirían que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca. Porque el de Dinamarca atiende a menos población. Tiene menos habitantes Dinamarca. Por eso el nuestro va a ser mejor que el de Dinamarca. Y va a ser un ejemplo mundial. Porque no en todos lados se garantiza el derecho a la salud. Entonces, con la moda, con el modelo de saqueo de corrupción llamado neoliberal, se privatizó todo. Imagínense lo que le cuesta la atención médica en Estados Unidos a la gente. O en cualquier país del mundo, el que se enferma, ¿cuánto tiene que pagar? Entonces, si va a ser un buen sistema de salud pública. Bueno, pues vamos.